Después de gran susto que se llevó Alejandra Guzmán en el segundo temblor, en el temblor del 23 de junio, no dije segundo, el temblor del 23 de junio, la reina de corazones regresó a México. Acuérdense que ella vive en Puerto Escondido para reunirse con su mamá, doña Silvia Pinal, y su hermano Luis Enrique, poniendo punto final a los rumores de que están distanciados y que la Guzmán se tranqueó a su cuñada. Alejandra Guzmán se dio el tiempo para mostrar su solidaridad a la Fundación Nariz Roja AC, que apoya a los niños con cáncer en México. Y próximamente les sembló una sorpresa como la que les tuvo hace poco Saúl Canelo Álvarez con su visita y les sacó una sonrisa. Sigan apoyando a nuestros niños con cáncer con esta gran fundación Narices Rojas. Los quiero mucho y gracias por su apoyo. Además llegó a la ciudad para visitar a su mamá, doña Silvia Pinal, y se encontró con su hermano Luis Enrique, quien nos platicó en exclusiva de este encuentro. Estuvo muy padre porque Alejandra llegó casi casi de sorpresa después de haber estado cuatro meses la pobre. Además de plenos temblores, se le cayeron las ventanas de su casa, entonces ella llegó muy sedienta de convivir con la familia porque estuvo aislada mucho tiempo, pobrecita la verdad. Aprovecho para poner punto final a las especulaciones sobre un pleito entre ambos. Pues yo no sé que se haya rumorado mucho, pero la verdad es que nosotros tenemos una relación muy estrecha. Yo me he llevado muy, muy bien con mi hermana toda la vida y hemos tenido mucho amor, tanto por mis jefes como por nosotros. Queremos, nos respetamos. Y obviamente a veces discutimos, pero siempre nos arreglamos. De lo que se dice o se escribe, pues realmente es poco verdad, porque lo exageran mucho para vender revistas. Finalmente, Reveloce habló con Alejandra Guzmán sobre este malentendido. Ah, hombre, Alejandra y yo ya estamos acostumbrados a que salgan cosas ahí raras y escandalosas siempre, ¿no? Pues hemos estado en el ojo público desde que nacimos y ya no nos sorprende para nada. Pues mira, lo que pasa es que no tiene caso andar declarando por cosas que luego son ciertas. La gente no sabe cómo son las relaciones familiares y resulta que en mi familia son todos de publica. Pues llevan toda la vida, imagínate, hijos de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán, los únicos dos hermanos carnales, Luis Enrique y Alejandra. Entonces, pues siempre estuvieron, ¿no? Así que en la mirada de publica, ¿no? En la mirada. Y aparte, bien portados, no han sido. Pero han disfrutado. Ah, no, eso que digan, vamos, Luis Enrique a las ocho estaba dormido, no. Y sí, efectivamente, Alex aventó un buen tiempo, más en Huatulco, que fue en Huatulco, perdón. Ah, Huatulco, perdón. Que fue donde, bueno, tuvo bastantes daños su casa. ¿Ella vivía en Huatulco? Es Huatulco, sí, exactamente, la casa. ¿Y a cuánto queda puerto de Huatulco? Dos horas, son dos horas. Dos horas. Es la costa oaxaqueña, que es una belleza. Es una cosa hermosa. ¿Cómo se veía Alejandra, no? Cuando estaba promoviendo esto de la Fundación con Cáncer, que qué bonito, qué bien se veía. ¿Se veía? Le quedaba bien el azul, se veía bien. Delgada, bien. No está inflamada de la cara, o sea, estaba bien. Muy bien. Y tampoco la relación entre ellos está inflamada. Parece que no. No. Oye, y fíjate que toda la gente que dedica tiempo, dinero, le meten dinero, esfuerzo, liderazgo de opinión como el Canelo, como Alejandra Guzmán y demás a ayudar a estos niños, se merecen un aplauso. La Fundación de Niños de Nariz Roja en Guadalajara llegó el momento en que no tenían insumos para continuar con los tratamientos de cientos de niños que padecen cáncer. El cáncer es dolorosísimo, se los digo por experiencia familiar propia, y más en un niño debe ser tremendamente doloroso. Y cuando las autoridades se hacen a un lado, o se hacen como que no pueden, o como que no escuchan, o responden mal y demás, que salga un civil, como es el caso del Canelo. Exacto. Yo quizá pude haber criticado algún día al Canelo como boxeador. Yo en ese momento me levanté y le di una ovación de pie. Le dije, Canelo, que Dios te bendiga tu generosidad, que sigas ganando, que seas tan grande como lo eres. Igual a Alejandra Guzmán se lo digo, que Dios te bendiga, Alejandra, que sigas tan grande como eres, con lo rockera que eres, y que ese corazón tan gigantesco te permita seguir ayudando a los chavitos. Así es lo más importante. Eternamente el noble, noble. Exacto, ándale, qué bonita frase. Qué bonita.